Mi nombre es Andrés Bisoni y estoy muy contento de poder ser parte de esta plenaria de este Congreso de la Gran Cosecha, en este entrenamiento e impartición para la invasión del amor de Dios 2021. Realmente para mí es un privilegio el poder compartir esta palabra con ustedes y al mismo tiempo el ser parte de lo que Dios está haciendo en la Argentina y en toda Latinoamérica. Para nosotros fue una gran bendición el poder estar con ustedes el año pasado en este entrenamiento y en esta impartición del Espíritu Santo que tuvimos ahí en Chaco, en Argentina. Realmente quedamos impactados al poder ver el mover sobrenatural de Dios en invasión del amor de Dios. Cómo el Señor está usando este ministerio y las iglesias para alcanzar esta gran cosecha de almas de una manera sobrenatural. Nos impactó mucho el ver la pasión y el amor por Jesús en medio de ustedes. Ver ese anhelo de ver a Jesús glorificado en la Argentina y en todas las naciones de la tierra. Y cómo esa pasión también por alcanzar las almas y que las personas puedan conocer y experimentar el amor de Jesús. Y cómo el Señor está usando lo sobrenatural para manifestar su benignidad, su bondad y su amor para con cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el mover sobrenatural, porque los milagros, las señales, los prodigios testifican de un Cristo vivo, de un Dios de amor que anhela lo mejor para nuestras vidas. Por eso para mí es un privilegio el poder compartir con los pastores y líderes este mensaje acerca de la fragancia del Espíritu Santo. Quiero hablarles a ustedes acerca de la importancia, de la fragancia del Espíritu Santo en el evangelismo. Yo vivo en un estado llamado Texas, aquí en los Estados Unidos, y un mes de cada año hay una temporada de cacería. Es en el mes más frío del año, aquí es noviembre, yo sé que en Argentina y Latinoamérica es al revés. Pero hay un mes donde hay cacería de ciervos y la carne del ciervo uno la puede usar para hacer todo tipo de chorizos, todo tipo de hamburguesas. Y esta carne no se compara a la carne que hay en la Argentina, pero de igual manera es muy deliciosa. Este año decidimos ir de cacería con mis hijos. Y cuando uno va de cacería, siempre hay mucha preparación que uno tiene que hacer de antemano para este viaje. Porque no solamente es un viaje para ir a cazar ciervos, es un viaje para acampar, uno tiene que preparar las carpas, tiene que preparar la comida, también tiene que preparar todo lo necesario para ir de cacería, tiene que tener su escopeta, tiene que tener su vestidumbre camuflada. Hay todos estos preparativos para ir de cacería, pero hay un preparativo que es el más importante de todos. Los ciervos son animales que tienen un olfato, pero muy, muy sensible. Y uno tiene que conocer la presa que uno está cazando. El olfato de un ciervo es 800 veces más sensible que el del ser humano. Entonces, un ciervo puede oler a un ser humano a una distancia de más de un kilómetro. Entonces, uno antes de ir de cacería tiene que preparar el olor que uno va a llevar. Por eso, lo más importante cuando uno va de cacería de ciervos es el olor del cuerpo. Por eso, antes de ir de cacería uno tiene que bañarse con jabones que no tienen ningún tipo de olor. Y cuando uno está cazando, uno siempre tiene que prestarle atención al viento. Y siempre tiene que cazar con el viento de frente, porque el viento es lo que lleva el olor hacia el ciervo. Y el ciervo puede percibir el olor de un ser humano hasta una distancia de más de un kilómetro. Así que antes que aún lo puedas llegar a ver, el ciervo te puede percibir a través de su olfato. Y si vos no estás preparado con la fragancia de tu cuerpo, nunca vas a tener una chance de cazar un ciervo. Puedes tener la mejor escopeta del mundo, puedes estar vestido de la mejor manera, camuflado, que los ciervos ni te puedan ver. Pero si no le prestas atención al olfato de los ciervos, nunca vas a poder cazar un ciervo. Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Él comparó el evangelismo con el pescar almas. Yo quiero comparar en esta plenaria el evangelismo con el cazar almas. El Señor nos ha llamado a cazar almas y para eso tenemos que prepararnos. Hay muchas formas de prepararnos para el evangelismo, pero quiero animarles en esta plenaria y traerles esta palabra que lo más importante es la fragancia del Espíritu Santo cuando uno va a evangelizar. La fragancia del Espíritu Santo es lo que va a hacer la diferencia y va a ser la fragancia del Espíritu Santo lo que va a traer esta gran cosecha de almas a los pies de Jesús. El ser humano tiene cinco sentidos. Nosotros también tenemos un sentido de olfato que no es tan desarrollado como el de un ciervo o el de un perro. Pero el ser humano también tiene un sentido, que es un sentido espiritual. Y este sentido del Espíritu del hombre puede percibir la presencia y la fragancia del Espíritu Santo. Es este sentido que tiene el hombre el que lo hace ser receptivo al evangelio. Y cuando la presencia o la fragancia del Espíritu se manifiesta, el Espíritu del hombre lo percibe, lo percibe. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2.14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Este es mi deseo en esta plenaria. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios pueda hablar con ustedes en Cristo. La palabra de aquí habla acerca del olor grato que somos para el Señor. Habla del olor para muerte y del olor para vida. En primer lugar, para las personas que se pierden, nosotros somos fragancia de Dios para muerte. El Espíritu Santo, cuando manifiesta su fragancia, su olor para las personas que se pierden, trae en primer lugar convicción de pecado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que trae esa convicción. Dice la palabra en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús hablando hacia nosotros. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es tremendo. Esto es tan, tan maravilloso. Porque ninguno de nosotros puede convencer a nadie de pecado. Ninguno de nosotros puede traer convicción de pecado a otro ser humano. Nosotros podemos hablar del pecado, podemos compartir el Evangelio, pero no es nuestra labor, nuestra responsabilidad, el convencer de pecado. Esa es obra del Espíritu Santo. Y cuando la fragancia del Espíritu Santo se manifiesta a través de tu vida o de mi vida, en primer lugar, para los que se pierden, trae convicción de pecado. Trae convicción que están destituidos de Dios. Y traen convicción que a causa del pecado están condenados por la eternidad. Es el Espíritu Santo el que trae esta revelación y este sentir al corazón del ser humano. Y es el Espíritu Santo también el que revela a Jesús. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que también testifica de Jesús. Pero cuando venga el Consolador, dice Juan 15, 26, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dice Jesús. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, cuando testificamos de Jesús, el Espíritu Santo también testifica. Y es esa fragancia que testifica de Jesús al espíritu del ser humano. Sin esa fragancia, sin la obra del Espíritu Santo, nuestras palabras se convierten vacías. Pero cuando el Espíritu Santo y su fragancia está sobre nuestras vidas, nuestras palabras son espíritu y dan vida. Es el Espíritu el que revela a Jesús. Dice la palabra de Dios, cuando Pedro, Simón Pedro, dijo que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Cuando Simón Pedro confesó a Jesús como el hijo de Dios, el Señor le respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es la fragancia del Espíritu, es la persona del Espíritu, el que convence de pecado. El que nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y a causa de ese pecado estamos condenados a muerte. Es el Espíritu Santo el que trae la revelación a nuestros corazones de que Jesús es el hijo de Dios. Él es el que testifica a nuestro espíritu de que Jesús murió en la cruz pagando nuestra deuda, que Él se hizo pecado para que nosotros podamos ser justificados por la fe. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que Jesús no solamente murió, sino que Él también resucitó de entre los muertos. Es el Espíritu Santo el que nos revela a la persona de Jesús, a sus buenas noticias, a su evangelio. Es el Espíritu Santo el que revela que Jesús es el hijo de Dios. Si en este momento tú estás en esta plenaria y conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo te lo reveló. El Espíritu Santo abrió los ojos de tu corazón para que puedas ver la hermosura de Jesús. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos el milagro del nacimiento de nuevo. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3.5, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente el Espíritu Santo puede darnos el milagro más grande que existe, que es la salvación, es el nacimiento nuevo. Por eso necesitamos la fragancia del Espíritu Santo, más que todas las cosas. Podemos tener el sermón más hermoso, podemos ser los predicadores más elocuentes, podemos tener los edificios más grandes, más hermosos, las luces más lindas, pero si no está la fragancia del Espíritu Santo, no va a haber convicción de pecado. No va a haber la revelación de Cristo. Y no va a haber el milagro más grande que todos, que es la salvación del alma. Es la fragancia del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Es la fragancia del Espíritu lo que trae un avivamiento y lo que va a traer la gran cosecha. La Biblia también dice que somos la fragancia para vida. No solamente la fragancia del Espíritu Santo trae convicción de pecado, sino que también trae convicción de justicia, dice la palabra, que el Espíritu nos va a convencer de justicia. Cuando la fragancia del Espíritu está en la iglesia, hay convicción de justicia, de que somos justificados por la fe. Cuando la fragancia del Espíritu se manifiesta en la iglesia, hay gozo, hay alegría, hay paz. Donde está la fragancia del Espíritu, Jesús es glorificado y exaltado. Donde está la fragancia del Espíritu, milagros, señales y prodigios suceden. Por eso en esta plenaria yo quiero animarte que te prepares para esta cosecha, que te prepares para lo que viene, para esta cacería de almas. Prepara tu mensaje, prepara tu estrategia, pero sobre todas las cosas, cultiva y prepara la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que en medio de esta pandemia, muchos de ustedes están pasando tiempos muy difíciles, de muchas pruebas, muchas dificultades, de muchos cambios, cosas realmente que no esperábamos, inesperadas. Pero al mismo tiempo yo tengo la certeza en mi corazón que de lo que viene, ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Que la cosecha que viene de almas va a ser más grande de lo que aún pudimos llegar a imaginar. Que lo que se viene para la Argentina y para Latinoamérica es el avivamiento más grande que jamás habramos imaginado. Y que este avivamiento, Dios lo quiere atraer a través de cada uno de ustedes, a través de cada una de sus vidas. Pero este avivamiento va a ser no con fuerza ni con poder, mas con mi espíritu, dice el Señor. Va a ser la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Va a ser el Espíritu Santo manifestando su fragancia a través de tu vida y a través de mi vida. Va a ser el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a este mundo perdido. Va a ser el Espíritu Santo testificando de Jesús a los corazones. Va a ser el Espíritu Santo dando el milagro del nacimiento nuevo a millones de personas alrededor del mundo. Va a ser el Espíritu Santo siendo derramado sobre toda carne. Y va a ser el Espíritu Santo manifestando su gozo, su paz, su justicia, sus milagros, sus señales, sus prodigios en medio de su iglesia. Por eso yo quiero animarte en este día. Que lo que viene va a ser maravilloso y que ha sido escogido, apartado, para ser parte de este mover. Que ha sido apartado para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Y que el Señor en este día quiere ungirte con esta fragancia de su Espíritu. Y a lo que más quiero animarte es a que cultives la presencia del Espíritu en tu vida. El Espíritu Santo no es una fragancia. Es una persona. Él es Dios. Y Él ha venido a morar dentro de tu corazón. El Espíritu Santo no es la fragancia. El Espíritu Santo es como una flor que emite esta fragancia. Y tu corazón es el jardín donde Dios plantó la flor de su Espíritu. Por eso quiero animarte a que cultives este jardín. Que quites toda cizaña, todo lo que impida que esta flor florezca y emita su fragancia para con esta tierra. Por eso quiero animarte a que cuides sobre todas las cosas del jardín de tu corazón. Para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste sobre esta tierra. Cultiva esa comunión con el Espíritu Santo. Esa relación con el Espíritu Santo. Cultiva esa intimidad con el Espíritu Santo. No dejas que nada ni nadie te aparte de su presencia. Porque lo que Dios tiene preparado para tu vida va a ser algo que te va a sorprender. Va a ser maravilloso. Va a ser glorioso. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la Argentina y sobre toda Latinoamérica. Ahora quiero tomar esta oportunidad para orar. Para que oremos juntos. Para que el Señor traiga una impartición de esta unción del Espíritu Santo que trae convicción, salvación. De la unción del Espíritu Santo que trae lo sobrenatural, milagros, señales y prodigios sobre cada una de sus vidas. Lo que quiero animarte en primer lugar es que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Yo sé que es un poco diferente a causa de la distancia, que no es lo mismo estar en persona y yo entiendo eso. Pero para la fe no hay distancia. Y para el Señor no hay distancia. Y quiero que por la fe recibas en este día lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere entregarte para que su nombre sea glorificado. Cierra tus ojos y en primer lugar, si estás mirando esta plenaria y nunca le has entregado tu vida a Jesús, ahí donde tú te encuentras, Él te está revelando a tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Que Él te ama con un amor eterno, que Él entregó su vida por ti. Que no hay amor más grande en este universo que el amor de Dios para con tu corazón. Tan grande fue su amor que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por tus pecados. Y en este día Él quiere darte el más grande de todos los milagros, la salvación, la vida eterna. El Espíritu Santo quiere hacerte nacer del Espíritu. Por eso cierra tus ojos y tú quieres recibir este milagro. Ahí donde tú te encuentras, di conmigo, Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste por mi pecado en la cruz. Y yo creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Y lléname del Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu y con fuego. Jesús, yo te pertenezco a ti hoy y para siempre. Amén. Ahora vamos a orar para que el Señor derrame de su unción, de su Espíritu, de su amor, de su fragancia sobre tu vida. Para que tu vida se convierta en un portador de la fragancia del cielo en la tierra. Quiero animarte a que cierres tus ojos. Y en primer lugar, examina tu corazón. Si hay alguna cizaña en tu jardín, algún resentimiento, algún rencor. Si hay alguien a quien tienes que perdonar, alguien que te ha lastimado, que te ha dañado, que te ha traicionado, que te ha maltratado. Ahí donde tú estás. No dejes que eso te aparte de su presencia ni del propósito de Dios para tu vida. Ahí donde te encuentras, perdónalos. Perdónalos. No dejes que ningún resentimiento habite en tu corazón. Si hay algún pecado oculto, en este momento confiésaselo al Señor. Y Él es fiel y Él es justo de perdonarte de todo pecado y de limpiarte de tu maldad. No dejes que el pecado no permita que la presencia del Espíritu se manifieste a través de tu vida. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor y Él te va a perdonar. Él te va a lavar. Y Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Y después dile, Señor, yo te entrego mi vida. Úsame para tu gloria. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo aquí en la tierra. Yo quiero ser un cazador de almas. Yo quiero cazar almas para tu reino, Señor. Yo quiero ganar almas para tu reino, Señor. Y yo sé que con mi sabiduría, con mi entendimiento, con mis estudios, con mi teología, con mis finanzas, no lo puedo hacer. Que necesito de tu presencia, necesito de tu espíritu, necesito de tu fragancia. Clama a mí, te dice el Señor, y yo te responderé. Padre, en este momento yo oro por mi hermano, por mi hermana, por los pastores, por los líderes que están mirando esta plenaria, Señor. Tú conoces el anhelo y la pasión de sus corazones. Y es por ti, Jesús. Es por ti, Señor. Es para tu gloria, para tu honra. Y, Señor, en este momento yo te pido que abras los cielos sobre sus vidas y derrama tu unción. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Señor, úngelos con la fragancia del cielo, Señor. Que ellos sean portadores de tu presencia. Para que veamos una cosecha de almas. Que glorifiquen tu nombre, Jesús. Que conozcan tu amor. Que conozcan tu benignidad. Que conozcan tu salvación. Señor, anhelamos la presencia de tu Espíritu Santo. Anhelamos conocerte y que el mundo te conozca. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Se lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Recibe la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que a través de tu vida muchas personas conozcan a Jesús. Milagros, señales y prodigios Dios haga a través de tus manos. Para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Recibelo ahora. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Espíritu Santo.